El Deportivo, el número uno de los deportivos. Para mostrarles a todos ustedes, pero antes les paso el gatito, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra en la fanpage HDP, Hijo de Pascuala, dale me gusta y a seguir en YouTube, nos encuentras en Deportivo, el número uno y Juan Pastén, suscríbete, en el Juan Pastén tenemos casi 50 mil, no, 40 mil. En el otro que tengo 50, bueno, ahí estamos recién empezando de a poquito, ¿de acuerdo? Y también te invito a que nos sigas en nuestro canal de Twitch, ahí nos encuentras como Juan Pastén, Juan Pastén mira todos estos videos y todo, allí en Twitch, mañana vamos a transmitir en Twitch, así que prepárate porque vamos a ir, ojalá con la victoria de Bolívar, mañana desde muy temprano vamos a partir, ¿de acuerdo? Y también en Twitter, ahí nos encuentras como Hijo de Pascuala en Twitter, HDP, Hijo de Pascuala, así que ya lo saben, Hijo de Pascuala, allí recién lo acabamos de inaugurar, así es que estamos en ese. Por favor, enganchense con nosotros. Saludamos a todos nuestros cuates que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, y saludo por supuesto también al señor Laine Kerloza, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal Juan? Feliz, contento de arrancar una nueva semana acá en el Deportivo, y también obviamente porque lo que habíamos dicho durante tantas semanas acerca de las elecciones en la Ciudad del Alto, la ganadora indiscutible, incluso faltando obviamente el conteo oficial Juan, pero ya se tiene un margen de una victoria aplastadora la señora Ivacopa. Es innegable, es innegable, por paliza, es como pegarle a un chupón en el piso, es verdad, impresionante. ¿Cómo le va a placer saludarlo? ¿Cómo está usted? Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. También a Aline, que le dé un abrazo muy grande, y a toda la gente en todo el país que ya nos están siguiendo, ya nos están mensajeando a través de Facebook, Twitter, Twitch, y bueno, en nuestro canal en YouTube, así es que manden su mensaje, que obviamente gustosamente lo estaremos leyendo, así es que muy buenas noches. Así es, uno de estos días vamos a buscar las apreciaciones que hicimos quién ganaba en cada departamento, quién ganaba de gobernador, quién ganaba de alcalde, y para que vean que no estábamos. No estamos tan mal, ¿no? Les hemos acertado a la mayoría, así es que cualquier ratito lo picamos y lo acomodamos para que usted diga, nosotros también tenemos nuestro centro de cómputo, es este el cómputo que tenemos nosotros, que nos dice quién va y quién no va. Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores. Cansado de las contantes presiones de lo que dicen representar a los futbolistas profesionales, el presidente de Old World Ready afirma que su equipo estará en Tarija para enfrentar al Real Tomayam. Evaluando esta situación coyuntural que está viviendo el fútbol producto de un capricho de dirigentes de favor que perjudica al desarrollo del fútbol en Bolivia, todos sabemos que el fútbol en nuestro país genera ingresos en base a Bayern pues jugándose los partidos, ¿no? Y este capricho puede perjudicar a la mayoría de las instituciones en nuestro país. Hemos hablado con nuestros futbolistas, estamos expectantes de lo que pueda pasar el día de mañana. Y Old World Ready ratifica su posición de que el día jueves vamos a estar a las 8 de la noche jugando en Tarija nuestro primer partido del fútbol profesional. Consideramos que todo el hincha futbolero quiere que el fútbol en nuestro país vuelva. Old World Ready es un club que está saneado y considera que nuestros jugadores deben presentarse a dicho partido. Hay un capricho por tratar de desestabilizar al fútbol en Bolivia. Creo que ya estamos acostumbrados que todos los comienzos de año se trate de desestabilizar al fútbol profesional. La verdad que nosotros no compartimos, creemos que hay que más bien viabilizar el desarrollo del fútbol para que los clubes puedan nutrirse de recursos y así cumplir sus obligaciones. De todas maneras, nosotros como Old World Ready, como les decía, ratificamos nuestra posición del día jueves de estar a las 8 en el estadio de Tomayapo presentándonos en el primer partido. Old World Ready se va a hacer presente el día jueves al partido a las 8 de la noche. De eso sí te puedo asegurar. De todas maneras, jugador que no quiera presentarse a su fuente laboral, seguramente será sancionado como corresponde. No vamos a permitir que ninguna autoridad ilegal, como en este caso el señor Paniagua, que el día de mañana tiene que defenderse de un amparo constitucional. Eso es lo que ha llegado por medios de comunicación y ha causado sorpresa. La verdad que hasta que no se resuelva esta acción constitucional, la verdad que nosotros no tenemos nada que hablar con ese señor. Y además habla tan fácilmente en contra de los dirigentes del fútbol profesional, pero él no cuida la fuente laboral. Le recuerdo al señor Paniagua que sin dirigentes y sin clubes tampoco hay fútbol, así que tenga un poco más de respeto a los dirigentes de nuestro país. Creo que es hora de poner mano firme en este asunto y Oliver Reddy va a estar firme. No tenemos ninguna preocupación porque yo sé que los jugadores van a saber respaldar a su dirigencia, que en ningún momento les ha fallado. Vamos a ser radicales en esto. Se juega el día jueves en Tarija y no vamos a permitir que un pseudo representante de los jugadores quiera venir a aprovecharse de esta coyuntura que está viviendo el fútbol en Bolivia. Hay clubes que tienen necesidades inmensas de generar recursos, que al comenzar el campeonato pueden generar recursos para cumplir sus obligaciones y dejemos solo de ver un lado del problema. No veamos el otro. Hay que cuidar las fuentes laborales también. El señor Paniagua ha demandado algunos clubes ante el Ministerio de Trabajo. Rechazamos totalmente dicha temeraria acción que ha realizado este señor. Y Oliver Reddy se va a defender en cualquier tipo de instancia para que dejen de existir estas personas que solamente piensan dañar a las instituciones. Ustedes me han visto con los jugadores, hablamos muy bien, tenemos una gran relación. Oliver Reddy es un equipo que les cumple prácticamente todo y no vamos a aceptar que un tercero quiera dañar o perjudicar deportivamente a nuestra institución. Ustedes saben muy bien que en el reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol estipula que al no presentarse a un partido habría un descenso. Entonces, ¿con qué cara mirarían todas las personas que no se presenten ante nuestra ciudad y ante toda nuestra hinchada en el alto? La verdad, esa sería una irresponsabilidad que la dirigencia de Oliver Reddy va a tratar de solucionar. Estamos muy unidos con nuestros jugadores y seguramente vamos a estar expectantes para ver lo que vaya a pasar durante estos días y sobre todo el día de mañana que ya se tiene que jugar al fútbol. Andrés dice, el Yeshka de Crespo debería ser con los jugadores de Die Strong es lo mismo que decidió no viajar. Después Crespo debería aprender de Andrés Costa. Después Richard Martínez dice, ese muchacho me llena de alegría. Daniel Vázquez, Juan, podrías indicarme por qué los inútiles bien pagados no quieren jugar. Richard Martínez se le acabó el negocio a Favol. Favol es lo mismo que Comité Cívico, solo crea en conflicto. Verlo, va a tener el Yeshka Crespo que debería ser con los jugadores de Strong que decidieron no viajar. En un rato tengo la nota. El más joven de los dirigentes le está dando clase cómo siguiera un club, dice Roberto Nava. Favol solo arruina al fútbol boliviano. No, tío, no te olvides de la pésima dirigencia que existe realizando contratos con unos sueldos inalcanzables y ellos mismos se ponen la soga al cuello. Saludos a mis amigos. Roberto Nava dice, Bravo Costa Junior, dándole clase. Beisaga, André Costa, huevo es lo que te sobra, papá. Buenas noches. Ah, esto me manda flores a mí, gracias. Después ojalá todos los viejos dirigentes así serían, si pensaran así sería distinto. Y Riquicón tiene razón, dice. Paniagua, andátela, ¿sabes dónde, no? Mucho level, el de Costa. Y la verdad es... Que sin dirigentes no hay futbolistas, ¿no? Es impresionante el apoyo que tiene el presidente del cuadro de Orway. Es que como no tiene ningún problema, le están todos al día todos estos muchachos, no tienen ningún inconveniente. Fíjese usted, el vicepresidente de Independiente advierte, basta de favor, ya es hora. Le pedía pues a los jugadores que hagan el gremio ellos, que tengan un gremio de jugadores activos, no de jugadores, ex jugadores que están aprovechándose del trabajo que realizan los jugadores que están en este momento trabajando. Son esos jugadores que viven de eso. Milton Bergal nunca más ha vuelto a trabajar, este señor Paniagua lo mismo. Ahí se suma Echeverri, el mismo señor, el presidente de Oriente Petrolero, Raldes, que está metido y que apoya a favor. ¿Por qué? Porque está metido y dice que no va a venir a jugar el día miércoles el partido acá a Sucre. Pero nosotros vamos a estar listos, todo está programado, para que el día miércoles entremos a la cancha. Y si tenemos a cargo al Corpo, pues lo vamos a hacer. Que dejen pues a favor que a los dirigentes que solucionen con los jugadores directamente, no a favor que se mete y que gane un porcentaje de lo que va a pagar a los jugadores. Y perjudica pues mucho, todos los años es lo mismo, don Simón, todos los años es lo mismo el inicio del campeonato. Pero este año no nos vamos a dejar, los clubes han dicho que van a jugar, aunque con juveniles el campeonato empieza. Que se aprovechan de los jugadores, los jugadores ponen entre 20 y 30 dólares mensualmente, ¿cuántos jugadores son? Y aparte ahora de lo que van a cobrar el dinero de los clubes, un porcentaje más llega a favor. Pero a favor, ¿qué es favor? ¿Dónde va ese dinero de favor? ¿A las arcas de favor o a las arcas de Milton Mergal o David Paneagua? Eso tienen que responder ellos, ¿qué hacen con el dinero que entra del fútbol boliviano? El independiente nunca va a estar de acuerdo con favor, nosotros vamos a hablar con los jugadores, el seguro universal para ellos y para su familia ya está, el dinero va a ser desembolsado el día miércoles para que puedan los equipos solucionar con sus equipos, con los jugadores. Y el tema del tribunal, que favor quiere poner dos abogados y la federación otros dos abogados y sean cuatro abogados, favor no tiene por qué, no tiene tuición de poner dos abogados a este tribunal que se quiere resolver los casos, entonces, porque el dirigente apela a un caso, ni un caso gana, todo lo ganan los jugadores. Entonces, lo que ya no se quiere, queremos que favor desaparezca y que sí haga un gremio, pero un gremio de jugadores activos. Sí, es verdad, se recuerdan ustedes cuando se hizo la ley del deporte, eran dos abogados dados por favor, dos por los equipos de la división profesional y había uno que lo nombraba el Ministro del Trabajo. 17.436 veces lo fuimos a buscar al Ministro del Trabajo durante estos últimos 15 años y nadie sabía de qué se trataba. Es decir, lo nombraban ellos, por eso que ningún club ganó nunca un juicio de un futbolista. Ellos ponían los abogados, ellas hacían la movida y no ganaba nadie. Por eso que ahora están respirando por la herida estos chancos. Ese es el único tema. Ahora, ahora hay que ir a jugar, hay que ir a jugar. Ya está. Yucra me pregunta, en tu candidato de Colcapircua, ¿ganó la alcaldía? No, no, no. Es que era nuevito. No, no, no. ¿Ganó sí o no? ¿Nuevo o malo? No. ¿No ganó? No, no, no. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Qué beneficio le dan? Si son 50 por 16 equipos, son 505 por 6, 30, 800 futbolistas a 30 dólares. Es buena movida, ¿no? 30 dólares por nunca, 3 por 8 son 24, en 30 son 2.400, ¿24 mil dólares recaudan por mes? No, no es tanto. A ver, ¿me estoy equivocando yo? 30 dólares por 600, 30 dólares por 600, 3 por 6, 18, 18, 18 mil. 18 mil dólares mensuales recauda, ¿eh? Favol, decime qué es lo que hace con esos 18. Increíble. Nadie sabe, ¿no, Juan? ¿Ah? Y creo que la dirigencia del fútbol boliviano va a tener que jugar porque ya lo están haciendo, Juan. O sea, ya están viajando los equipos que tienen que partir. Sí, señor. Die Strong lo va a hacer, Juan, en aproximadamente, ¿cuántos? 5 minutos, me dicen. En 5 minutos está saliendo el bus. En un rato te digo qué pasó con el gran presidente que tiene la institución. No le hace caso a nadie y, ojo, que se prestaron la plata. El miércoles recién les van a dar un sueldo porque con eso le pagaron un sueldo y resulta que ahora toda la tropa de viejos eso y los eternos suplentes que trajeron no quieren viajar a representar al plantel. Es increíble, de verdad. Realmente es increíble. Atención, Independiente Oriente tendrá espectadores y este es el precio de las entradas. Atención, mis amigos, mañana miércoles 10 de marzo, Estadio Patria, 6 de la tarde, 15 minutos. Vamos a estar informando minuto a minuto desde allí porque vamos a estar con Bolívar. Precio de las entradas, butacas, 50 lucas. Vaya a ver, ha vuelto el fútbol profesional a Sucre. Volvete loco, anda mañana al estadio, paga 50 lucas. Preferencia 40, General 30, Curva Norte 20, Curva Sur 20, Curva Norte 20. Habrá un acceso limitado al público. Por tal motivo se comenzará con la venta de entradas a partir de la 1 de la tarde. Ya lo saben, gran partido, Independiente gana sus 3 primeros puntos a Costa de Oriente. Ojalá que no vaya a Oriente. Así le meten un lindo wall cover y lo hacen desaparecer de la división profesional. Y Raldes se va a sentir el tipo orgulloso que lo hizo desaparecer a esta institución. ¿No? Increíble, señoras y señores. Bueno, ahí está. ¿Estás pensando en estudiar? Te estamos esperando. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. A los troncos del tigre, dice Fidel Mamani. Dejen los que no viajen y no les paguen más. Bien que les descuente promociones juveniles. Javol Tropa DM. Creo que Coste es el único de los dirigentes que no se bajó los pantalones ante la mafia. Cárcel para Pan. Yucla, ¿dónde está Eda? ¿Quién es Eda Mendoza? Preguntan, Juan. Antes de que responda... No, 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 no. Discúlpeme, usted no se meta tan bien. Porque yo me voy el viernes y aquí es un carnaval. Discúlpeme. Hasta hace lo que le da la gana. Las fans de Yucla aprovecharon el momento, Juan, para llamarle. Toda la gente quiere saber dónde estoy el viernes, yo. A ver, por favor. Algunos clubes piden jugar para llegar con ritmo. Ya está. Y ahora quieren parar. ¿Quién los entiende? 15.000 ingresas a favor de los jugadores. ¿Qué hacen con esa guita? ¿Cuándo empieza la sudamericana para Wisterman? El 17 de marzo es el primer partido con Municipal Vinto, ¿no? Con Parmaflor. Entonces, eso es lo que pedían, cierto, Juan, los primeros futbolistas. Que de una vez inicie el fútbol, que comiencen, que cuando los dirigentes se van a poner de acuerdo. Y ahora estos no quieren jugar. Solo como dato. Hoy la dirigencia de Wisterman programó el viaje con el primer plantel a las 6.40 de la tarde. Pero se decidió suspender para mañana el vuelo a la ciudad de Santa Cruz porque nos comentaban que todavía siguen hablando con los jugadores de la profesional para que estos viajen el día de mañana. Y en contrapartida está también lista el equipo de reserva si es que al final mantienen la postura de no jugar al fútbol los muchachos de Wisterman. Pero de una vez, así el amoroso aprovecha para descontarle porque no se presentan de los cuatro o cinco meses que les debe. Un mes por lo menos no les paga sueldo. Juan, ahora los de Favod, creo que exactamente Paniagua tiene un miedo tremendo ante la medida del amparo constitucional que puso el jugador a la noca. O sea, creo que por ahí también pasa el tema de estar nervioso y poner presión dentro de algunas reuniones que supuestamente estaba pidiendo Paniagua con la federación. Bueno, ¿qué más te está pidiendo la gente? ¿Qué más te pregunta? Acá en el Twitch dice la gente, mañana juega Bolívar, espero que por lo menos reciba tres y no ocho como acostumbran a recibir, dice Juan, en el Twitch. Bueno, Yucra, preguntarle a Juan, preguntarle a Yucra, dice, ¿quién es Eda? Después, preguntan él si Juan Bravo, ¿eh? Crespo solicitó medio millón de dólares para poder pagar, dice, a los juveniles, ¿eh? Dice, dice, si le pagan tanta plata a los futbolistas tan altos y no rinden, ¿cuánto gana Yucra que no rinde nada, dice? ¡Ese es secreto, secreto bancario! No, no, rendí, no es que cuánto gana, rendí. Ángelo Porce, el representante de Real Potosí, mira lo que le dice a los angelitos de Favol. El artículo 10 del estatuto dice que deben tener su representación los jugadores en actividad y no los jugadores exfutbolistas, como el caso de Paniagua y Milton Melgar. Paniagua dice que desconozco la norma, sin duda esa es una falta total de respeto a la verdad, porque el que los conoce es él. El estatuto vigente de la federación dice, el artículo 10, y eso te lo digo de frente, Paniagua, los jugadores tienen derecho a afiliarse, a sindicalizarse, pero los jugadores en actividad. Y no en este caso que tú eres un exfutbolista, Milton Melgar es un exfutbolista echado del gremio, y ahí también está todavía Ronald Raldés, que está oficiando como secretario, como vicepresidente, y el único en actividad sería Eduard Centeno, que es parte de Aurora en este momento. Entonces lo que tienen que hacer los futbolistas a nivel nacional es convocar definitivamente a conformar su representación que esté justificada y esté sustentada en lo que dice el reglamento, jugadores en actividad. Por otro lado, más allá, el último congreso ha determinado de que el campeonato sí o sí debe arrancar mañana. Y si Favol se pone fuerte y los jugadores no van, como pasó en Dios Trongues, no viajaron, en fin, ¿qué pasa? ¿qué pasaría? Ese es un tema interno de cada club, y la determinación es que si fuese así, hasta con juveniles se tiene que encargar el inicio del campeonato. Entonces Nacional Potosí ha sido expresamente clara su participación del presidente, ha dicho que con juveniles se va a presentar, hay otros clubes que están tomando esa determinación. ¿Y Real Potosí? Yo estoy yendo mañana en la noche a Potosí para poder conversar con los futbolistas, porque no es lógico que teniendo yo un tema pendiente con Favol, donde le exijo a David Paniagua particularmente, porque los cheques han salido a nombre de David Paniagua, no han salido a nombre de Favol. Entonces David Paniagua tiene que responder de los dineros que ha recibido de la federación y fundamentalmente del club Real Potosí. Si los jugadores son conscientes de la cruda realidad del Real Potosí, es que tienen que más bien apoyar al club. No es así por así apoyar a una persona que se aprovecha de las circunstancias, de los dineros que recibe de la federación y de los clubes particularmente. Podemos estar sujetos al capricho, al chantaje de una sola persona, como en este caso es David Paniagua. A ver, dígame, ¿en qué periodo del año, si no es al inicio, aparece Paniagua? Nunca aparece, al inicio y al otro inicio del semestre. Y después se sienta como mi amiga doña Natalia que vende palta, ¿viste? Se sienta a la vieja y empieza a vender las palta. ¿Por qué? Porque el marido la está cosechando. Tranquilo. Anuncia, bueno, y es de conocimiento público, Juan, de que dentro de Favol está Ronald Raldes, que hasta el momento muchos exigen de que se dedique al 100% a Oriente Petrolero, ¿no? Y no esté en el gremio de Favol. Pero ¿por qué no se dedica mejor a Favol? De una vez por todas, ya sí que renuncia, hay elecciones en Oriente Petrolero. Claro, Melgar también dice, ¿no? Igual la gente, no, Melgar no sé qué hará, pues. Pero también está Juan, también está Juan Marco Antonio Echeverri, ojo, en Favol. No sé qué puesto ocupará, pero siempre está metido también en las reuniones de Favol como parte del gremio. Bueno, me avisan, está viajando Chura con los cachorros. Atención nacional, porque van todos los cachorros comandados por Chura. Así que mañana, Strongish, a ver, va con los cachorros. ¿Por qué? Porque en día, Strongish, el presidente millonario no pudo convencer a los titulares para que viajen. Esto dijo el presidente de la institución. Esperemos que haya elecciones rápidas, ya que no es capaz de solucionar un problema tan simple, ¿no? Bueno, en realidad he tratado de persuadir para que les puedan asistir al partido que tenemos en la ciudad de Potosí el día martes. Lamentablemente están cerrados en la posición de apoyo a favor, pero estamos dándole un compás de espera hasta las horas de la tarde para ver si esto se resuelve de alguna manera entre Favol y la Federación Boliviana de Fútbol y se convoca de una vez por todas a una reunión ampliada para poder resolver estos temas. ¿Lo ve más cercano o lo ve más lejano del tema de que puedan viajar? No sé, en realidad estoy a la espera de esa situación, pero de todas maneras yo como presidente de la institución tengo que salvaguardar la imagen institucional y la seguridad de la misma y tendría que tomar mis determinaciones en el momento que ya tenga el no rotundo de los jugadores. ¿En caso de la negativa de los jugadores viajaría la pre-profesional? Tendría que ser mi opción. ¿Pudo hablar con el técnico Orozco al respecto? No, todavía esos temas los voy a resolver en otras cosas de la tarde. Ahí está. Finalmente no viajan los profesionales y punto. Y resulta que el lunes... No, ¿qué día fue la reunión del comité ejecutivo? El viernes, Juan. ¿Ah? El viernes. ¿Seguro que fue el viernes? Sí. Ya los hice dudas. El congreso fue el jueves y el consejo fue el viernes, Juan. No, no, el jueves fue... El congreso de la Federación. Bueno, pero esa reunión de la federación es lo mismo. No, el consejo... El jueves... Espera, pues, deja que te explique. El jueves, en Dietrongues pagaron los sueldos del mes de enero. Yo no sé por qué lo pagaron en diciembre. Pagaron en enero. Parece como que el presidente le está haciendo el quite. Este... No, diciembre le corresponde a la señora. No sé. ¿Eh? Pagaron enero. ¿De dónde sacaron la guita? La guita se la prestaron a cuenta de que el miércoles, como le van a dar la plata de la televisión, se la van a descontar. Así sacaron la plata. ¿De acuerdo? No es que se juntaron los millonarios que manejan el club y a ver de a cuánto sale de a 100 mil o de a 50 mil y bueno, vamos aflojando la billetera para pagarle al plantel. No. Préstamo. Espero que no hayan prestado con intereses, ¿no? Porque ya ahí se complica la cosa. Entonces, platita prestada para pagarle y después no tiene la cara. O sea, ¿sabes lo que digo? ¿De dónde saben ustedes la plata que me presté para pagarles a ustedes? Manga de mozalbete. Y ahora resulta que a ustedes no les da la gana de ir a jugar a Potosí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes se creen ustedes? Eso le falta autoridad a este chico. Por eso la gente dice, ¿cuándo van a ver las elecciones? En Dieztrongues, ¿no? Tendría que ser lo más antes posible, Juan, porque se vienen prácticamente partidos muy complicados y ojo que no estamos hablando de la Copa Libertadores de América donde en abril ya tiene la participación y con el equipo que tienen, más las falencias económicas que viene mostrando el presidente, se vienen pero días negros en Dieztrongues. Porque imagínate, ya se están soplando la plata de los derechos de la televisión. Después se la van a soplar. Dice que el palo ese que ya apareció, no sé cómo viene la vaina por allí, lo van a destinar a los impuestos. Y después no va a haber para pagar sueldo. Entonces esto va a terminar peor, ¿no? Va a terminar muy feo. Por eso hay que hacer elecciones ya, antes que no quede nada de los 3 millones y se deba un montón de plata, ¿no? ¿No les parece? Bueno, así mis amigos. Ese es el tema. Mira, La Paz, Cochabamba. Ahora ya te podemos traer yucra los domingos. Cochabamba, La Paz. Directo, Amazonas. Por supuesto. Aquí me tienen amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Ahí va, Favol. Aclaró, Favol. ¿Te acordás la denuncia de Pablo Vázquez que hizo aquí en el programa? ¿Eh? ¿Le mandaron la guita o no? No, nadie sabe, Juan. No, no, no. No, no, no. ¿Sabe aclarar? Nunca. No, nunca. Desde que parada. Todas las denuncias que se hizo, absolutamente para nada. Y eso es otra de las cosas también que fue criticada en su momento. Y ahora también, por lo menos yo lo hago. O sea, estos nunca salieron a explicar todas estas denuncias que salieron. Salían en contra, más que en contra de esto, de que no recibieron los jugadores y exjugadores las demandas completas que ganaron. No, estaban queriendo que les paguen la totalidad de la plata que recibió a favor. Así de fácil. No la hagamos tan complicada. Listo. No la pagaron, le están debiendo una plata. Y hasta ahora no pagan. Es increíble. Dicen que Crespo fue a persuadir para que los jugadores del Tigre se presenten a jugar. Costa dijo, no, aquí vamos. Vamos porque vamos. Y el que no va, que se atenga a las condiciones. Esa es la diferencia. Viste, uno que tiene los mangos y el otro que no tiene un mango. Esa es la diferencia. Es más, Juan. Sí. Es más, yo Crespo no les hubiera pagado todavía el sueldo viendo ya la coyuntura que se sabía después de esta reunión del Consejo Extraordinario de la Federación. O sea, negociar también por ese lado. Vamos a jugar. No, pues no hay plata entonces para pagarles. Si no quieren también jugar ustedes y cumplir con su trabajo. Pero bueno, ahí creo que hizo un mal cálculo. Quiero entender el señor Crespo. Bueno, los hinchas le escriben a Daniel Baca y este los está bloqueando. Aquí me están mandando algunas capturas. Dice que de excepción, Baca, tanto te apoyé. Bueno, andate viejo. ¿Quieres? Lo estamos echando a perder, no digo las otras palabras. El campeonato antes de que empiece, te van a buchar. Pensé que le tenías amor al club, pero eres otro pirata más. Si te quedaste fue por la comodidad de los jugosos sueldos, no por amor al club. Sabemos que tenés familia y que los futbolistas tienen familia. Pero hay maneras de solucionar las cosas y no metiéndose con este club. Le están dando con un fierro al capitán. Bueno, si no viaja el primer plantel, el técnico Illanes viaja con el equipo de las reservas. No creo tampoco, ¿no? No, es que ahí no participó de las cosas con las reservas, ¿viste? Entonces está viajando el... Orozco. Orozco. Orozco está viajando con el equipo. Es increíble. Dice que lo están tratando de convencer a Illanes que vaya. El tipo tiene un contrato. Tiene que dirigir los partidos de la división profesional. Lo que se juega mañana es un partido de la división profesional. Si el tipo no quiere ir, bótelo, por favor. Total, te vas a quedar con el montón de bodrios que él contrató, pero no importa. Tenés la gran chance de deshacerte de él. Ya está en Achumani el bus. Ya está en Achumani el bus, mis amigos. Ya se los vamos a mostrar, se los mandamos ya al productor. Ya está el bus en Achumani esperando a los futbolistas. En cualquier momento te vamos a informar mucho más desde allí. Ahora, Juan, Nacional Potosí también dijo que iba a presentar un equipo de juveniles, ¿no? El día de mañana. Pero yo creo que el primer plantel va a decir, bueno, muchachos, están viniendo los cachorros, así que hay que encajarles de a ocho. Listo, porque es un rival complicado, obviamente, Diesto Onguez, cuando se enfrentan a Nacional Potosí. ¿Cómo? Es un rival complicado. Me gustan los ocho, ¿no? Cuando eres hincha del Bolívar vos y este otro hincha de Witterman, ¿no? ¿Cómo ese ocho lo tienen pegados ustedes aquí? Yo soy hincha de Always Ready, Juan. Always Ready. En abril, cuando hablemos de fase de grupos, vamos a estar dando algunos datos. ¿Qué dices vos? ¿Defendiste, por lo menos? ¿O la mariposita de arriba te está causando algún problema? No es que humildemente asumimos los resultados que se dio en su momento, cosa que otros clubes que recibieron ocho o nueve goles nunca lo han sabido asumir, ¿no? No importa. Mañana, mis amigos, Nacional, me acaba de informar, alguien vinculado a la plantilla de Nacional, una vez que lleguen los cachorros, mañana a Potosí, Nacional entra con equipo completo a la cancha, porque suma tres puntos para el torneo de la división profesional. Si no los aprovecha ahora, no los va a aprovechar nunca. Lo mismo en Sucre Independiente, va Oriente o no va Oriente, mañana se presentan. Tres puntos, no se presenta Oriente, igual joven, chao Oriente, es una pena. Es una pena, señoras y señores, lo que está pasando. Por tener un presidente que es, además, de favor, o sea, no lo entiendo. Esas son las cosas, ¿no? Bolívar gana mañana, Pastén dice, cambiate de equipo y sé socio del papá. Cuida con la opción. ¿Alguna vez lo analizó Juan? Disculpame, primero que gane. Primero que gane. Y a vos no te importa si yo lo analicé o no lo analicé o que me estás en mi vida. Ya está, vos estas son cosas privadas. Yo no tengo por qué decirte, vos analizaste qué hace tu presidente que hace cinco meses que no les paga. Te sentaste a analizar, te sentaste a analizar cómo puede ser hincha de ese equipo que no le paga a sus futbolistas. ¿Te digo yo algo? No, nunca, ¿no ves? Yo no me meto en tu vida. ¿De acuerdo? Nacional le ganó al Tigre el año pasado y le ganó fácil. La academia mañana. Pobre Wander. Aquí los muchachos están todos, ¿no? Dice Crespo no pone mano dura porque no le alcanza el bolsillo. Porque para poner mano dura hay que tener elecciones ya, elecciones ya en Dietronguis. Atención mis amigos. Juan, a mí lo que me preocupa es que hasta ahora la dirigencia, por ejemplo, de Aurora no se ha pronunciado absolutamente nada con respecto a este tema. Ya los jugadores, la clásica, sí, apoyamos, bla, bla, bla. Pero a nivel dirigencial, ninguno de los cornejos, que son los que manejan la institución celeste, salió a decir o que vamos a conversar o que vamos a presentar el equipo de reservas. Absolutamente nada. O sea, se gozaron prácticamente los dirigentes de Aurora. Perfecto. Atención, ese es el microbus que está en Achumani, mis amigos. Hemos pirateado la foto a estos muchachos. Ahí está. Ese es el microbus. Ahí está. Es de mi amiga la María Eugenia Montaño. La Trancopacabana, ya te digo. Ahí están esperando a los muchachos de Diestronguis para que vayan rumbo, señoras y señores, rumbo a Potosí. Y mañana los de Nacional, ya los invitaron, están todos invitados. Los invitó la directiva a comer una salteñita en la mañana. No, 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 eso no puede, no van a comer eso. Porque tiene que estar bien para la... ¿A qué hora se juega el partido? ¿A qué hora se juega el partido? Es a las seis y cuarto de la tarde. Ah, ya. Seis y cuarto de la tarde. Sí, señor, porque ahora vamos a estar transmitiendo la victoria del gran Bolívar mañana. Frente al Wander. ¿Cuánto le hacemos mañana al Wander? Pregunte a los que son de Bolívar. No, no, yo le estoy preguntando a usted. No se corra, por favor. No, pero es que me pregunta cuánto le va a hacer a Wander. Pero yo no puedo decir que Bolívar va a ganar mañana porque le estaría mintiendo a la gente. No puedo decir que Bolívar va a ganar mañana. ¿Por qué? Porque no está al nivel del Montevideo Wander. ¿Qué? O sea, mío. La fe, por favor. Soy realista. Bueno, vos sos uruguayo, no sos boliviano. Pero soy realista, Juan. Una cosa es ser boliviano, otra cosa es ser realista. O sea, ¿vos crees que Bolívar pierde mañana? Sí. Pierde mañana. Yo le digo, si no lo perjudican a Saavedra, el despliegue futbolístico que él tiene, va a empatar como mínimo la academia. Miren que le tengo confianza. No, no, no. ¿Sabes qué? Así como dije yo, que mi amiga iba a ganar allá arriba en el alto, ¿eh? Y este otro se anotó, pero ahora no se anotó con esto. Ah, no, pues que sí. Es que yo soy realista, Juan. Cuando hablamos de Eva fue porque... A propósito, sos realista. Escuchá qué pasa con Real Santa Cruz. Esperá, dale. ¿Qué pasa con Real? Hemos mantuvido una reunión con los jugadores y, bueno, pues le hemos expresado de que ya se ha firmado el contrato con la televisión y, por ende, pues tenemos que presentarnos a jugar este día martes. Hace un par de horas tuve la oportunidad de comunicarme con el presidente Wilterman y, sí, ellos están viniendo. Llegan hoy por la noche y mañana se presentan a jugar. Van a hacer todo lo posible, pues, para que podamos estar, tanto ellos como nosotros, presentar al primer plantel. La idea es esa y, bueno, pues poder darle un buen espectáculo a todos los hinchas. Un poco preocupado porque todos los años viene a pasar lo mismo que días antes con este tema de amedrentamiento, con este tema de presionar a los clubes, siendo que el tema económico se va a solucionar en estos días. Estamos en un total desacuerdo. Yo creo que en vez de presionarnos con el tema del no inicio del campeonato, deberíamos conversar y tratar de solucionar de una manera diferente y no así con el tema de la huelga y de los paros. Bueno, lo más grave es de que, ¿qué pasaría si en el peor de los casos los jugadores no se presentaran? Bueno, nosotros tenemos y vamos a hacer prevalecer un contrato y, bueno, pues, el favor también en vez de obligar a los jugadores a no presentarse, deberían buscar soluciones alternas y no así el tema de los paros. En el peor de los casos, ¿la reserva está lista? Sí, la tenemos, la reserva lista. Ya el profesor, el técnico de la reserva ya tiene conocimiento de esto y estamos preparados para todo. Justamente nosotros hemos hablado con nuestros capitanes, le hemos expresado y le hemos transmitido todo este tema que ha pasado en la reunión del congreso que tuvimos en días pasados. Ventisamplus es un potente antigripal con vitamina C, delicioso sabor a frutas y sin azúcar. Todo en un práctico sobrecito fácil de llevar que produce 30% menos desechos. Permite un rápido y prolongado alivio de los molestos síntomas de la gripe y el resfrío. Alivia la fiebre, los dolores musculares, el catarro con gestión nasal, dolores de cabeza, con gestión de garganta y escalofríos. Aquí está, los tengo en la manopla, el catarro, para el día y para el noche. Ventisamplus, pídelo y exígelo en todas las buenas farmacias del país. Vamos a retornar otra vez el tema, ¿y está aquí? A ver qué pasa con los bolivaristas. Porque dice la gente, y Bolívar juega mañana con equipo completo, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, Juan. ¿Me permite, por favor, un saludo para una niña muy seguidora del programa, Ailín Moreno, mi sobrinita que está viendo. No se pierde, me dicen, ya está lista para dormirse, pero quiere un saludo de Juan Pasténdez. Ailín Moreno. ¿No será que está enamorado del Yucra, che? Es una niña. Dice Yucra, confiesa que está por fichar, dice, con otro programa deportivo. Serías capaz tú de irte, ¿eh? Después que te crié como un cachorro, ¿eh? ¿Es momento de abrir mis alas y empezar a volar solo? Esa sería la pregunta. No te estoy diciendo nada, Juan. No, no, no. A muerte. La gente pregunta, ¿por qué no confesás, dice? Dice, ¿dónde venden el mejor trancapecho, no? De Cochabamba. Hay muchos lugares. Solo una recomendación, porque usted decía comer salteñitas en Potosí. De la plaza principal, la paralela al norte, venden unas salteñitas así, pero de deliciosas, Juan. En Potosí, les recomiendo a la gente del Tigre que vayan a ese lugar y no se van a salir de fraude. Disculpame, las salteñas no son para el Tigre, son para Nacional. ¿Quién te dijo algo que iba a invitar al Tigre? Tigre no... Así sí, tan ojo. Tigre, Juan, Juan. No te comencé a ir esa, no. El Tigre no tiene un peso para invitar a una salteña. Están yendo, en un bus están yendo. Claro. No va ni el presidente. Sí. Siendo realista, me dice, mañana, mira, Toro, dice, ganará Bolívar apenas 1 a 0. Apuestas, me dicen a mí. Apostemos. El que quiera apostar conmigo, vamos. Mañana, mi querido Bolívar, perderá porque tenemos un técnico que no sabe. Nunca mostró un equipo que rinda, como vende humo el niño rico, dice. Bolívar, el rey de Copa, sin finalista. Auri, no pasan de octavo. Rescindí contrato con Linniker, por el amalgado pastel. O sea, ser realista es sinónimo de amargado, me pregunto. Por favor. Linniker apoya a los equipos bolivianos. A los que están bien futbolísticamente, claro, los apoyamos. Pero los que están bien. Mañana gana la Academia 2 a 0. Mañana, vamos, vamos, Bolívar. Mañana, mi querido Bolívar, dice, otra vez este Wilson. ¿Sabes qué? Bloquearlo. ¿Cómo va a decir que va a perder Bolívar? Vanessa dice, mañana, solo los verdaderos bolivianos están con Bolívar. El resto son vende humo. Eso fue para ustedes dos, ¿no? A ver, cada uno también tiene su corazón, ¿no? Y ahí, seamos realistas, Juan. El tema de que cuando juega Bolívar, Wisterman, es más también para darle gusto a sus ciencias, a los futbolísticos, a los resultados. Porque, a ver, un Wistermanita va a apoyar a un bolivarista. Le pregunto yo, por más que sea boliviano. No, tú no apoyás al Bolívar mañana, ¿eh? No te voy a dejar participar de la transmisión mañana. No te voy a dejar. Sí, vamos, Bolívar, vamos. Ya, ¿y vos? Sí, sí, sí. ¿Vos? No puedo mentirle a la gente, Juan. No puedo. Lo siento mucho. Quisiera que empaten. Ya, hasta ahí puedo llegar, Juan. Bolívar lleva mañana. Ay, no, las cosas que están escribiendo aquí. Yucra peinado, Iván Drago, dice. ¿Eh? Yucra, tu equipo lo mira desde la televisión, llorón. ¿Eh? ¿Cuál Copa Libertadores? No le ganan a nadie. No tiene ni para pagar un mango en sueldo. Esos son, vamos, academia. Vamos, muchachos de la academia. No me dejen solo ahora. ¿Eh? No me dejen solo ahora. Usted sabe que yo aquí, personalmente, tac, 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 tac. No soy como estos dos que están al lado. ¿Eh? Estos van a ir a muerte, ¿no? Manteniendo la ideología, ¿no? Pero es que, a ver, hay unas cosas que también hay que ser realistas. Y en esto le doy la derecha a Liniker. Que los españoles, estos que han traído Bolívar, ni furio ni fa, seamos sinceros, para los que nos han vendido el charque de refuerzos. Los que ganan, no riten como se debe en el campo de juego. Yucra dice que vos no pagás nunca una apuesta. 50 bolivianos le debés, no sé a qué. ¿Eh? Yucra sopla. Mañana los cachorros, dice que van a mostrar las garras. Ojalá que mañana los cachorros y también Bolívar saquen las garras. Bueno, y Bolívar, qué sé yo, es la filial de los españoles, está aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? El Nacional se va a presentar mañana con juveniles. Esta mentira no la cree nadie, porque van los cachorros. Y mañana Nacional va mañana con equipo titular para estadio, con toda la gente que pueda entrar. Dale. Sí, nosotros hemos tenido una reunión con nuestros principales jugadores, con equipo titular. Creo que esto es un problema más sindical, diría yo, que económico. Que económico, no es cierto, porque los clubes están con la predisposición de estar cumpliendo con ellos económicamente. Y bueno, en este caso nosotros vamos a, ya hemos, les hemos combinado a nuestros jugadores de que tienen que presentarse al partido con el club de Estrón el día de mañana. Y el hipotético caso de que si ellos no aceptasen esto, nosotros vamos a presentarnos con la división de los juveniles y porque tenemos la necesidad de empezar este campeonato, dado que el tiempo perdido siempre ocasiona un vacío económico, una pérdida económica para los clubes, ¿no? En serio, se entenderán, comprenderán en algún momento. Que la actitud también de nosotros como dirigentes, de mi presidente Wilfredo Condor, que siempre está haciendo lo posible por cumplir, por llegar a tiempo con los pagos, todo eso y tener que estar pasando estas cosas, la verdad, es una cosa que no, no tiene nombre, la verdad. Pero ya te digo, tenemos que solucionar y la solución es, si ellos no, 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 no responden a lo que el club está sacrificándose, haciendo las cosas, vamos a tener que tomar otro camino. Y la verdad es que quizás incluso vamos a tomar algunas otras decisiones mucho más fuertes, como quizás hasta rescindir con alguna gente que realmente está manejando este movimiento sindical de los jugadores. Quizás hasta rescindir con alguna gente que realmente está manejando este movimiento sindical de los jugadores. Atención, mis amigos, ¿qué hay de San José? ¿Con qué equipo se presentará su subreserva apenas participan en la Sub-15? Gran pregunta, ¿no? Sí. Hay jugadores que supuestamente tienen el visto bueno, pero no pueden ser habilitados, Juan. Entre ellos, Germán Gutiérrez, y me dicen, el pibe Gutiérrez está por volver a San José. Mirá que se vaya el príncipe de Fencata, dice la gente. Que venga el talibán mañana, dice. El príncipe de Bejuyo. Que venga el príncipe de Bejuyo mañana, ¿no? Dice mañana, el señor Lineker Loza mañana no va a estar en la transmisión nuestra, por si acaso. Porque la gente dice, no te escucho, no te va a escuchar nadie. Y Loza me dice. Sí, cuando relato los goles de Bolívar le ponen más de mil likes, Juan, por favor. Por favor. A ver, gritame un gol de Bolívar. Gritame un gol de Bolívar. A ver, mañana, en la sintonía goleadora, Juan. No, 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 ahorita. Ponele, decíle al ingeniero ahí que le busque un audio ambiente. Ya está, para que grite un gol. Ahora te quiero ver. ¿Qué le pongo? A ver. Vamos, Marís. Disculpa, me hiciste. Hasta aquí me llegó, ¿sabés qué? El olor de los chicharrones que te morfate en la tarde, ¿viste? Ahora vamos a ver, ¿eh? Y ahora, mis amigos, el gran Leine, que los afanarotinos. Bueno, para todos los hinchas del Bolívar, Juan, vamos a practicar para... Era el pase que le corresponde al jugador rey, el español. Cortito nuevamente para que corra ahora el jugador del plantel, Celeste. Va por el costado izquierdo, Roberto Carlos Fernández. Atención. Levante el centro de cabeza. Va a llegar Miranda. Gol. Gol. De Miranda para la Academia. Toma, 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 toma. Toma, 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 gol de Bolívar en Uruguay. Bolívar marca el descuento. Bolívar 1, Montevideo 1, 3, 4. Me dijo el gol. ¿Qué me pasó? Mirá, no podés hacer eso. No podés hacer eso. Pero me dijo el gol. Porque mañana, ¿eh? Mañana Bolívar gana. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? Te pregunto yo nada más. Ah, no, voy a dar la cara, Juan. No me voy a esconder, voy a dar la cara si es que gana Bolívar. Vamos a una pausa, por favor. Yo pensé que en tu relato ganaba Bolívar. A la vuelta yo voy a relatar un gol del gran Bolívar. Yo. ¿Eh? El grande, el único. Vuelvo en un instante. ¡Vuelvo en un instante! Con resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentisam Plus es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. ¿Sabías que ahora tus etiquetas sí valen? Llegó la promo etiquetas. Junta cuatro etiquetas de tres litros de Fanta o Sprite de cualquier combinación y canjealas. Por tu sabor favorito de tres litros. ¡Y listo! Ya tienes más para compartir. Canjea tus etiquetas y compartamos juntos esta promo. Esta actividad está polisal, fiscalizada por la actividad de juego. Aquí me tienen amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Nuestro modelo se presenta sin precedentes en el mercado boliviano de la construcción. Te ofrecemos fierro de construcción. Calidad CA 50. NBR 7480. De 12 metros. Angulares. Platinos de acero. Arequil. Clavo corriente. Alambre de amarre. Alambre de púa y grapas probar. Perfiles de aluminio. Costaneras. Cañería galvanizada. Tubos estructurales. Caraminas. Planchas de acero. Prometeo. Santa Cruz. Una enorme ciudad para una gran empresa. Avenida Banzer. Sexto Ningo. Prometeo. Palabra de acero. Y ya estamos de vuelta, señoras y señores. A ver, los sonidistas, pónganse porque ahora le meto yo. ¡Eh! Atención, mis amigos. Va a cargar el cuadro celeste de la Academia por la banda del cistern izquierdo. Viene el rey. Va a tocar para Saavedra. A la entrada de la zona de castigo. Cuatro metros hasta la entrada del área. Va a acomodarse. Saavedra le va a pegar. Prefiere tocar para Miranda. Este para Ramos. Encaró el argentino en el área. ¡Tiro! Aló. Y atrapa el arquero. ¡Te veo mañana! ¡Chao! El Deportivo. El número uno de los deportivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!